Eres mi bien Lo que me tiene extasiada ¿Por qué negar Que estoy de ti enamorada De tu dulce alma Esto da sentimiento Esos hojasos negros De un raro fulgón Que me ilumina Que incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Desde los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria es tú Eres mi bien Lo que me tienes Eres deseado Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Está en el cielo Es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú O Jesús Tu eres tú Yres Allornar Yres